Bueno amigos, ya llegamos, Clarence, baja la maqueta. ¿Cuál maqueta? ¿Cómo que cuál maqueta? La quisimos, los sombreros de tortuga. Yo no la traqué, Jeff. Hijo de tu puta madre, Clarence, tenías una sola puta responsabilidad, una sola puta responsabilidad. Tranquilo, Jeff, no te enoques. ¿Y ahora qué chucha vamos a hacer? A mí no me vean, yo ya perdí el año. O sea, nos quedamos hasta las 3 de la mañana en tu casa haciendo la puta maqueta a lo pendejo, para que el muy pendejo se le quede la maqueta. Hablando de maqueta, no tenemos maqueta, así que... No, no te callas, humo, te callas, porque mi promedio perfecto depende de esa maqueta. Ok, Jeff, lo siento. Escúchame bien, gordo cabrón, vas a agarrar un Uber, o te vas a pie en mi barrio, Clarence, y vas a agarrar esa puta maqueta y la vas a traer ahorita. Solo tengo una pregunta, Jeff. ¿Qué es un Uber? ¡Hijo de la...